En el año 1888, Londres fue aterrorizada por un personaje cuyos crímenes son conocidos hasta el día de hoy. Pero su identidad sigue siendo un misterio. Este individuo es conocido como Jack el Destripador. A Jack se le atribuyen al menos cinco asesinatos en un periodo relativamente corto de tiempo, entre agosto y noviembre de 1888. Este periodo fue conocido en Londres como el Otoño del Terror, y justo cuando los londinenses pensaban dejar todo atrás, ocurrió el misterioso caso de la calle Pinchin. En el este de Londres, el 10 de septiembre de 1889, el oficial William Pennet realizaba su ronda, que lo llevaba a recorrer la calle Pinchin. En la esquina de esta calle con Black Church Lane, en un arco ferroviario, el oficial hizo un macabro descubrimiento, un torso humano. El lugar donde se encontraba era St. George in the East, un lugar cercano a Whitechapel, donde Jack el Destripador había cometido sus crímenes el año anterior. Un grupo de agentes de la Policía Metropolitana, comandado por el inspector Charles Letcher, se presentó en el lugar. Durante la inspección, confirmaron que los miembros amputados no estaban en el lugar, y había ciertos indicios de que el torso había sido colocado en ese sitio a propósito, con la intención de que fuera encontrado. Dado que los crímenes de Jack todavía estaban frescos en la memoria de Londres, este descubrimiento generó un aumento significativo en el esfuerzo policial por descubrir a quién o quiénes eran los responsables de esto. Muchos de los detectives que habían participado en la investigación sobre Jack el Destripador se presentaron en el lugar del descubrimiento del torso. Pronto, los detectives recorrían los alojamientos, tabernas, plazas y pensiones cercanas buscando testigos o información que los pudiera guiar hacia algún sospechoso. También buscaron en los registros policiales casos de personas desaparecidas con la finalidad de poder conocer la identidad de la persona a quien pertenecía el torso. Pero a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, no pudieron encontrar un sospechoso ni tampoco se pudo identificar a quién pertenecían los restos. En ese momento la prensa le puso un nombre, Lydia Hart. Lydia era una prostituta que había desaparecido hacía un tiempo, pero que realmente se tratara de Lydia nunca se pudo confirmar. Mientras tanto, al torso le realizaban una autopsia. En la autopsia, como era de esperarse, hubo doctores que habían participado en autopsias y habían realizado reportes de necropsias a víctimas de Jack. Lo que se pudo obtener del análisis fue que el torso pertenecía a una mujer robusta y morena, con una edad de 35 años aproximadamente. También se llevó a la conclusión que el cuerpo había sufrido diferentes formas de mutilación que lo diferenciaban con los crímenes de Jack. Además, si bien estaba desmembrado, no estaba eviscerado ni se le habían removido órganos como solía hacerlo Jack. Se pudo determinar que los miembros habían sido cortados una vez que la mujer ya estaba muerta. Y también se llegó a la conclusión que la mutilación debió ser en una casa o lugar seguro, donde el responsable tenía el tiempo y los medios para lograr su macabre objetivo. Al no conocerse la identidad, tampoco se sabía si la mujer tenía el mismo trabajo que las víctimas de Jack. Con tantas diferencias con las víctimas del asesino más famoso de Londres, se empezó a manejar la posibilidad de que el torso no era el resultado de un homicidio, sino que era material clínico utilizado por estudiantes de medicina. Y alguien lo había descartado de esa forma, tal vez para hacer alguna macabra broma. Y sin más pruebas que otras posibles explicaciones, esta versión prevaleció. Aunque también, por esta falta de pruebas contundentes, nunca se pudo descartar completamente que hubiera algo más de fondo. Tal vez sí era una lúgubre broma de algún estudiante de medicina. O tal vez sí era otra víctima de Jack el Destripador. O tal vez otro asesino igual de brutal que Jack andaba suelto al mismo tiempo por las calles de Londres. Y nada más por el vídeo de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el vídeo te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos vídeos recomendados.